Oh sí, en este momento Netflix sintió el verdadero terror. Cinéfilos, ¿cómo están? Espero que muy, muy bien. Hoy, chicos, continuamos con más noticias rápidas y, por supuesto, estaremos hablando de Netflix y la pérdida de sus suscriptores. Así que, chicos, pues bueno, prepárense. Y dicho esto, mi nombre es Pablo Gómez y comencemos. Bueno, bueno, Netflix empieza a perder suscriptores. Por primera vez en 10 años, la plataforma de Netflix del día de hoy presentó bajas en cuanto a sus suscriptores. En el primer trimestre de este 2022, la compañía de streaming más grande ha perdido más de 200 mil suscriptores y se espera que para el segundo trimestre la cifra aumente a 2 millones de cuentas perdidas. Y ojo que en este año Netflix iba a apuntar a muchísimos más suscriptores. Incluso sus producciones aumentaron, se duplicaron, se triplicaron y pues ahora estamos viendo ya la realidad de que hay muchos suscriptores que están dejando Netflix atrás. Pero claro, ¿a qué se debe todo esto? Y es que sí, chicos, Netflix está mucho más caro. Tiene nuevas políticas al momento de compartir y obviamente quizás sus producciones como que ya no están llamando mucho la atención y por eso es que se debe esta baja. A esto también debemos sumarle que HBO Max, Amazon Prime y muchísimas otras plataformas que han salido ya al aire y están en el mercado ofrecen un mejor servicio y obviamente sus precios son muchísimo más bajos y hay mucha más variedad y contenido. Y a ver, en lo personal yo les digo yo comparto con otra persona mi cuenta de Netflix porque realmente es muy costoso y para poder cubrir ese valor hay que compartirlo con alguien más. Quizás las políticas de ahora se están convirtiendo un poquito más complicadas y el costo incluso de la plataforma de Netflix es muchísimo más elevado que cualquier otra plataforma y por eso es que justamente es el motivo por lo que muchas personas están saliendo. El costo a veces es insuficiente de poder cubrirlo y como es mensual obviamente mucha gente ya no va a tener cómo pagarla. En este tiempo de uso ya de HBO Max, Disney Plus, Amazon Prime realmente yo creo que estas plataformas tienen mucho más contenido quizás un contenido más entretenido. Obviamente Netflix es Netflix y siempre tendrá un contenido muy interesante en ciertas ocasiones pero también las otras plataformas como que están luchando y realmente Netflix empieza a tener el temor de esa competencia ya mucho más fuerte y claro, hay plataformas que ya están posicionándose muy bien en el mercado. Ahora bien, Netflix aparentemente tendría algún plan como para solucionar todo esto que es el tema de hacer una suscripción con anuncios. Es decir, tú podrás suscribirte a un precio mucho más económico, mucho más barato y podrás acceder a la plataforma pero esta contendrá anuncios de todo tipo para que de esta manera y de cierta forma Netflix pueda aprovechar mucho más con los clips en los anuncios y obviamente tu suscripción sería más económica. Así que sinéfilos pues bueno, si Netflix no hace algo va a tener números muchísimo más bajos y obviamente otras plataformas van a crecer y posicionarse muy bien. Cuéntenme ahora ustedes chicos qué opinan al respecto, qué plataforma tienen ustedes, cuál prefieren y obviamente si ustedes prefieren Netflix pues bueno, díganmelo todo eso y pues de mi parte esto les quería contar. No olviden suscribirse dejar su super like y conmigo será hasta la próxima. Chau, chau. Chau, chau. Chau.